...registrado, Andrés Cipuento. Le damos un fuerte aplauso. Me voy a hacer la pregunta de la medalla de la Escuela Superior de Código de la Distinción Educativa y Pedagógica a No Discausa con declaración 2012 al doctor, profesor, investigador, a No Discausa. Fuertes aplausos para él. Asimismo, le ha mandado a unos personajes importantes en la investigación de nuestra entidad y también parte de la reconozcimiento y medalla que la Escuela Superior de Cauta entrega por su lado trabajo y esfuerzo. Al doctor Gerardo Reyes Salgado, investigador nacional. Fuerte el aplauso para él. También recibe la reconozcimiento y medalla al doctor, profesor, investigador, a No Discausa. Pide amablemente también la presencia de la profesora Areci Ibadayaque, investigadora en Verano Unión. Recibe también reconocimiento y la condecoración 2012 con No Discausa por parte de la Escuela Superior de Cauta. Pero, probablemente, la presencia del maestro Jesús Salgado, con el profesor, investigador, a nivel nacional, que parte de frente, por favor. Recibe, me da el reconocimiento por parte de los académicos de la Escuela Superior de Cauta. Fuerte el aplauso para ellos, que son los decorados del día de hoy por la Escuela Superior de Cauta, medalla y el reconocimiento de los académicos por su trabajo en la investigación y la pedagogía. Muchas gracias por el conocimiento para iniciar la segunda etapa de esta conferencia. Gracias a esta mesa de conferencia, voy a prever brevemente mi transporte especial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especial en psicología, tiene conocimientos sobre gestión y gestión de trabajo, con la vida, evaluación del comportamiento, desarrollo humano, organizacional, administración del capital humano, conflicto y negociación. En su proyecto de labor ha sido operante de las acciones industriales y de la Universidad Autónoma